MNAs, wow, muévete, rampan y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ay, dame tu cosita, ah, ah Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita, ay, bomba Cosita, cosita, dame tu cosita Ay, toma, ah, cosita